Oiga, bueno, nosotros a continuación queremos presentar a una persona que ha estado en la palestra, ha sido querido, ¿no es cierto?, y también ha dado noticias adversas en los últimos días. No da entrevista, es cerrado en ese sentido, pero ha hecho una excepción, yo creo que porque está usted con nosotros, Michel. Le damos un aplauso a Marcelo Bielsa. ¡Gracias por ver el video! Buenas noches, don Marcelo. Esto va a ser fácil. Muchas, muchas gracias. Bueno, quiero proceder a leer la carta abierta que he redactado en mi cuarto después de algunas situaciones que han incomodado al terruño. Marcelo, perdón, ¿qué es terruño? ¡Marcelo, Ángel, Ángel, Ángel! Terruño es región, país, cuna. Ese es el significado. Voy a proceder a leer mi carta. Podría, antes que lea la carta, conversar, si pudiéramos conversar, tener algún diálogo, nos podría contar acerca de la proeza de la selección nacional en el continente africano hace muchos años, más de 40 años, que no teníamos un éxito ahí. Me da la impresión de que... Quiero proceder. ¿Quiere leer? Si es que quisiéramos dialogar un poco. Creo que la gente en su casa quiere saber un poco, no sé, del proceso, de lo que significa. ¿De cómo le fue a la selección en el mundo? Bueno, mi opinión, yo ya la he expresado en conferencias de prensas anteriores, por lo cual pediría a usted poder eximirme de su pregunta. No, 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 no. Quiero decir que en el público. Quiero decir... Bueno, me siento proporcionado y yo le agradezco a la gente su inclinación hacia mi ente. no le molesta pero pero antes una pequeña última pregunta no quiero ir oportuno pero todo el mundo se pregunta lo mismo Marcelo Bielsa se queda, se va ¿por qué no nos contesta eso nada más? bueno yo quiero aprovechar esta instancia sabemos que tiene mucho que hacer agradecerle, ha venido en vivo e indirecto cuando son las 11 con 6 minutos la expresidenta de la república, Michelle Bachelet muchísimas gracias, Michelle, por haber venido muchas gracias, mucha suerte muchas gracias estrenamos una televisión nocturna espectacular ese, mira, está mucho en comedia pero tiene mucho erotismo también parece que a cargo de esa escena los actores que voy a presentar que son tremendas personas y grandes profesionales Pancho Pérez Bannen y Katina Duberman adelante ¡Polis! ¿Cómo estás lindo? hola chicos ¿cómo estáis? un programa de asiento hola 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 hoy vamos a hablar de nuestra nueva producción dramática pero nosotros queremos seguir con esto estaba el señor Marcelo Bielsa recién aquí se molestó, se taimó con una pregunta que le dice que no era nada si pudiera volver, señor productor si pudiera volver el señor Bielsa lo pararon nos encantaría compartir con él un rato le puedo reír me están saludando no, si un caballero le puedo reiterar la pregunta que le hice antes que se molestara es que el público lo quiere saber quieren saber si usted se va a quedar o se va a ir señor Bielsa proceder a déjalo, querida que gramos la clase la gente en el Twitter pide por favor que se quede que se quede gracias Belén ¿me va a dejar contestar su pregunta? sí, por favor bueno con respecto a eso yo no lo puedo contestar hoy porque aún no he realizado un diagnóstico de mi pasado y dada esta situación mal podría yo realizar un análisis de mi futuro cercano y lejano en un pretérito indefinido me gustaría derivar a a leer la carta abierta que es el pábulo de mi visita al programa camaleón halcónica maldeona aunque se demore un poco más aunque se demore un poco más me entró una duda ¿qué es pábulo? motivo 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 ah, yo tampoco sabía no cuando quiera es larga no, no la vale no, no la vale ¿se la leo yo? no me habían informado que usted tenía un un contacto ¿tenemos un contacto ahora? me lo habían informado yo si no lo veo es así yo no, no vamos es que no quería molestarlo pero tenemos un contacto sí adelante presidente por favor no quería incomodarlo yo no quería incomodarlo ahí está muy buenas noches quiero en primer lugar agradecer el gesto que está haciendo Marcelo porque eso demuestra coraje entrega y mucha humildad por tanto quiero expresar que cuando uno tiene diferencias políticas de idiosincrasia y de muchas otras cosas uno nunca debe dejar de saludar a las personas tiene razón tiene mucha razón en ese sentido tiene razón absolutamente hay que saludar a las personas de gustos de opiniones tiene que saludarse hola Felipe hola hola presidente el gusto es mío igual gusto por tanto Marcelo quiero decirte que en este minuto estoy en mi casa y estoy con toda mi familia con mis asesores con mis amigos y mi hija y mi hija Magdalena que ya está tuitando que tú eres un caballero por tanto somos todos oídos para escuchar tus palabras de súplica y de perdón si no estás de rodillas no importas voy a escucharte con esperanza orgullo y fortaleza adelante Marcelo te escucho bueno por favor le voy a pedir un momento de silencio que esto es muy serio dice así vinculado con la visita de la selección nacional de fútbol al palacio de la moneda quisiera pedir que no se interprete mi actitud como una descortesía para con las autoridades que homenajearon al equipo yo le pido que usted ponga vamos a escuchar ahora sí con atención yo le pido que usted pueda poner le pido que pueda poner orden a la situación para poder expresar mi sentimiento perfecto bueno lo que motivó mi comportamiento fue lo siguiente a ver aquí está la explicación de por qué fue así previo a salir del país africano donde disputábamos la copa mundial en su versión número décimo noveno los sirvientes del lugar donde nos hospedamos nos hicieron una especie de asado de despedida con carnes de los animales de la zona jirafa elefante león y mono al término de esta ofrenda nos fuimos al aeropuerto donde tomamos el avión con destino a Buenos Aires y posteriormente desde Buenos Aires a Santiago punto seguido hasta ese momento todo estaba en su normalidad y el viaje había sido placentero y satisfactorio sin embargo cuando tomamos el bus del aeropuerto a la moneda sentí un ruido en mi estómago que nunca escuché en mi vida en ese momento siento como si una espada cruzara el estómago es lo que aquí le llaman el retorcijón me paro raudamente me dirijo a la parte posterior del bus y me doy cuenta que no poseía baño me dirijo al lado del chofer y le ruego que acelere la marcha no podía bajarme del bus porque estaba lleno de periodistas y estaban siguiendo todos nuestros movimientos cuando llegamos a la moneda me bajo rápidamente y lo primero que hago es preguntar por un guardia por un baño pero este me dice que solo puede ser utilizado por los funcionarios del palacio a esas alturas ya transpiraba helado le solicito a Bonini que me ayude con esta situación y el comienza a reírse de mi desaforadamente corro entre los pasillos buscando lograr mi objetivo hasta que abro una puerta y encuentro un baño trato de desabrochar el cordón que afirma el pantalón del buzo y me doy cuenta que poseía un nudo ciego con la desesperación comienzo a tirar con fuerza el pantalón hacia abajo y corto el cordón que lo afirmaba luego me hinco para no apoyarme en la loza me relajo y comienzo a sentir la satisfacción de lograr lo que tanto había anhelado y que pasó ahí que tiene que ver con lo que sigue bueno una vez terminada la labor lo primero que hago es observar hacia un costado y veo que la barrita cilíndrica estaba vacía no había papel no había papel no había papel estaba sola completamente desabrigada tenía solo unas hilachas de papel que no alcanzaban para hacer lo que la situación ameritaba acto seguido llego al lavatorio abro la llave y no hay agua me pongo a pensar cómo resolver el problema mientras Bonini gritaba golpeando la puerta ¡Marcelo! ¡Apresurate! ¡Va a empezar el acto! En la desesperación pienso en ella en mi mano derecha sí, claro salgo con serias intenciones de irme a Pinto Durán y pienso esta mano no la saco ni en pedo nunca más de mi bolsillo y la otra tampoco porque iba firmando el pantalón que ya se me caía veo al subsecretario de deporte saludando y logro esquivarlo pero más adelante y con el rabillo del ojo veo que el presidente está saludando a los jugadores yo trato de evitarlo por respeto a él él insiste en darme la mano por lo cual no pude evitar una desgracia mayor que fue la que ocurrió y fue contra mi voluntad se la tuve que estrechar le pido disculpas al presidente por haberle dejado esa sensación poco caballerosa cuando mi intención fue todo lo contrario atentamente Marcelo piensa tenía una razón tenía una razón está escuchemos escuchemos al presidente que tiene algo que decir tiene que haber escuchado la carta bueno Marcelo te doy las gracias por aclarar la situación quiero decirte que todo el mundo alguna vez le ha ocurrido algo así somos seres humanos a mi siempre se cree que soy un robot pero muchas veces he salido de mi casa y me ha salido algo con sorpresa así que no te preocupes también te quería pedir las disculpas del caso por el funcionario público que lamentablemente no te prestó el baño si me lo hubieses pedido a mi te habría pasado hasta el baño presidencial que está totalmente equipado y cuenta hasta con un bidet no te preocupes Marcelo por el hecho también de la mano porque después de estrecharte la mano a ti se la di a Pablo Conchera Rodrigo Tello y Marco Estrada que después de la mansa cagadita que se mandó en España se lo merecía así que muchas gracias por este contacto estoy tremendamente feliz mi hija Marzalena está contenta con lo que acabas de hacer por tanto muy buenas noches a todos buenas noches Michel se fue ya presidente si buenas noches Marcelo despídase buenas noches Marcelo está durmiendo buenas noches Marcelo Marcelo le están diciendo bueno buenas noches a todos que estén muy pero muy bien les saludo a su excelencia el presidente de la república buenas noches presidente gracias por este contacto qué bueno que se haya aclarado la situación bueno yo ya me voy yo ya me voy me voy señora Maldonado ya tengo que gracias gracias le agradezco a la gente por su por su devoción hacia el deporte y muy buenas noches que se le quedó se perdió hasta el lugar para salir de la